Hola buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos de nuevo a Yoscos 3 Estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, que si recordáis lo que habíamos hecho había sido conseguir rescatar el avión de la presidenta La cual estaba pues cayendo a la deriva desde el aire y después de salvarle la vida, claro, porque estaban yendo a por ella Y ahora lo que estamos haciendo es intentar continuar el modo historia, así que vamos allá y empezamos Extracción descarrilada Que no sé exactamente qué es lo que querrá decir Llenad vuestros corazones de valor, Medici será nuestra si luchamos por ella Sabes cómo tratarlos, he llegado lo antes posible Agradezco la urgencia, la situación lo requiere Nadie debe emplear el poder de Paparium Venga ya, nadie El poder contamina la mente de quien lo posee, sea cual sea su naturaleza Rico, Di Ravello transporta la tecnología y los datos sobre el Paparium con esto Vaya, pero si hasta tiene su propio tren Ese tren se dirige a un aeropuerto Intenta sacar el Paparium de la isla No lo permitiremos, debe descarrilar antes de llegar a su destino Rico, Mario Frigo es tu hombre ¿Sabes pilotar el helicóptero? Mario Frigo no es tu hombre Yo sé Bueno, zanjado entonces Buena suerte, Rico Vale, pues vamos allá Tenemos que hacer descarrilar un tren Esto es cojonudo Realmente, la verdad es que el modo historia de este juego me impresiona Me impresiona la cantidad de cosas que hay que hacer El modo, digamos Que no es parte de la historia Todo el tema de desafíos De liberar puestos De liberar pueblos y demás Todo eso está guay Pero la verdad es que los modos historia de este juego Vale, o sea, yo tengo que ir aquí, colgado Boca abajo Para que se me vaya toda la sangre del cerebro Ay, de verdad Qué paciencia ¿Y cómo hacemos que descarrile el tren? Pronto pasará un tren por aquí Podremos usarlo para alcanzar el tren que Rosa quiere que descarriles ¿Estás esperando a alguien? Sí Así que protege tu tren a toda costa Tengo la sensación de que no pasaremos desapercibidos Vigilaré lo que haces desde arriba Vale O sea, si tenemos que subirnos al tren este Que va a pasar ahora por aquí Vale, prepárate Tu tren debería de pasar de un momento a otro Ahí viene Ahí viene Vamos a subirnos aquí arriba Desde aquí arriba seguro que lo cogimos mejor Ahí está Vale, Teo Estoy en posición Bien, Rico Me quedaré atrás y te daré información Vale Vamos a subirnos aquí Que igual tengo un mejor Mejor ángulo, ¿no? De disparo y demás Han dicho que proteja este tren Eso quiere decir que nos van a atacar en los momentos Digo yo Así que habrá que tener cuidado Tampoco estoy muy seguro De que un tren en marcha sea el lugar más Más oportuno para tener algún tipo de pelea Pero bueno Con enfrentamiento Cuidado, Rico ¡Cuidado, Rico! ¡Helicóptero! Sí, empezamos bien Acaba con los helicópteros Os necesitamos a ti y al tren de una pieza Para llegar al objetivo Ya voy ¡Felicóptero! 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 Bueno, he empatado No Es que este ¿Ves? Esta mierda Esta mierda No tiene Bueno, ya me han salido Tres idiotas Estoy bajo un tren No, 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 no No, 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 no Uf Vale, o sea que El tren este Por lo visto Tiene algún tipo de Vale, o sea, el tren este tiene algún tipo Vamos, rico, en serio No Oh, que buena Vale, me encanta esa forma de destruirnos Mira Lo enganchamos Lo traemos al tren Y el solo Mira, mira, mira Tumba Vale O sea, lo que iba a decir Que el tren este tiene algún tipo de sistema De Se acerca un tren por detrás Hay que destruirlo antes de que se estrelle contra ti De seguridad Volvías a detener el tren Desenganchando un vagón Vale, vamos a ello ¿Puedes disparar a los mecanismos de acuple entre los vagones para soltarlos del tren? Vamos Vamos, que viene el tren, que viene el tren, mierda Esto va a ser divertido Eh, Teo Esto es muy satisfactorio Me alegra que te diviertas, rico Uh, uh, uh Vale Vale Me encanta el tren Y vete a tomar por culo un ratito Mira, mira, mira como revienta Uh, uh, uh Nos podemos subir aquí Y reventar también con el tanque Esto parece una buena idea Bueno, esto ya está hecho entonces Vale, que ya ande Perfecto Aunque la, 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 la técnica de, de reventar Hostia, esto quiere decir su caza La técnica de reventar los helicópteros enganchándolos Me gusta, eh Me gusta mucho ¡RICO! ¡Aquí viene otro tren por detrás! ¡Voy, voy para allí! El general no se rinde tan fácilmente Voy pa' allí, voy pa' allí ¡Voy para allí! ¡Voy para allí! ¡RICO! ¡Ten cuidado! ¡No sueltes demasiados vagones! ¡Son una buena defensa entre la locomotora y tus enemigos! Vale, pues es solo uno El último, ¿no? O sea, que tranquilo No, no, no Se supone que no sueltamos Se supone Vale, vale Ahí adelante viene algo gordo Mira, un helicóptero Un helicópterito Que va a reventar Voy a enganchar ya Desde aquí Y en cuanto pasamos por aquí Mira, 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 mira ¡Uh! ¡No, mierda! Ahora sí ¡Uh! Este piloto es bueno, eh Este piloto es bueno Rico El objetivo se acerca a toda prisa Ya no necesitas el tren Quizá puedas descarrilarlo contra el que se aproxima ¿Cómo? Oye, tú ¡No, puta! ¡Hala! Ya está ¿Cómo que puedo descarrilar este? ¿Cómo descarrilo? Ah, el que se aproxima Con esto valdrá ¿No? Con esa El papá de un semena El Medici Al menos por ahora ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué es lo que? Que me he cargado el puente entero ¡Joder! Que me he cargado el puente entero O sea, la que he montado en un momento ¡Nico! ¡Nanica! ¡Adiós! Te envío unas coordenadas Ven a verme ¡Ay! Bueno, 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 bueno Bueno, esto se va a caer en cualquier momento también Igual, lo más Normalito O sea, lo más seguro Es destruir ya Eso Que se caiga ya Y así por lo menos No sé que hay cuanto Estoy yo debajo o algo No sé ¡En fin! Vamos a dejarlo aquí Que es una bonita vista Para ver cómo Ya, me acabo de librar De una Que ni me lo esperaba Ni me lo esperaba Bueno, 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 bueno La que se podía haber liado En fin Vamos a dejar aquí este capítulo Que bastante acción ha tenido ya Y volveremos en el próximo episodio Con nuevas aventuras Del modo historia De Just Cause 3 Así que espero que os haya gustado este capítulo Y ya se ha sido los pulgados de arriba Y suscribíos al canal Aquellos que no están suscritos Si ya sabéis que os ha gustado Podéis compartir el vídeo con amigos Familios, vecinos Compañinos de clase Y de trabajo Para que puedan disfrutarlo ellos Y poco más Yo me despido de vosotros No, iba a coger justo eso Justo iba a coger el caza Yo me despido de vosotros Y hasta mañana Adiós Joder, va a que se valía aquí Todos los trenes descarreglando Joder, va a que se valía aquí Joder, va a que se valía aquí Gracias por ver el video